Doña Rosalba, sí, la madre de Geraldine Bazán, le pone el pecho a las balas Y así reacciona cuando se le pregunta sobre la próxima boda de su ex-yerno, Gabriel Soto, con la rusa Irina Baera ¿Ha platicado con ella sobre esta unión que va a tener su papá con su nueva pareja? Eso se los dejo a ellos, pero las ve emocionadas, felices a las niñas No les puedo decir de sus emociones, no lo sé, no son temas que tratamos, la verdad Yo no quiero hablar usted de este tema, pero díganme una cosa